... Norma López, vicepresidente del Consejo Municipal de Rosario, acaba de entregar un reconocimiento importante a empresarios y organizaciones de la ciudad. Bueno, cuando nos trajo la idea el jefe de la Oficina Municipal del Consumidor, Alberto Muñoz, justamente nos propuso que nosotros siempre hacemos hincapié en lo que es la parte punitiva hacia aquellas empresas, organizaciones, instituciones que no cumplen con los derechos del consumidor. Hay una avanzada de parte del Estado de las cuestiones de los distintos gobiernos en lo que significa el reconocimiento de estos derechos de nueva generación de usuarios y consumidores. Alberto Muñoz tiene mucha trayectoria en esto, no solamente por ser fundadores de la vieja Unión de Usuarios y Consumidores de la ciudad de Rosario, con sede también nacional, sino también porque ha sido un defensor de todo lo que significa el usuario en materia de agua. Alberto, cuando fue director del ENRE, fue echado del ENRE justamente por no acordar con el sistema que propone el socialismo para la desfinanciación de la empresa y además por los momentos sucesivos de lo que significa el cobro del agua, del servicio de agua. Alberto, como jefe de la Oficina, entonces propone esta distinción en contrapartida a lo punitivo, sino destacar a aquellas instituciones y comercios, a gremios que han aportado lo que es el cumplimiento de la defensa, la promoción de los derechos en materia de usuarios y consumidores. De ahí que se haya destacado al Sindicato de Trabajadores Mercantiles, porque además de defender a sus trabajadores, apostó, aceptó a una cuestión de conceptualización en cuanto a lo que significaba la remarcación de precios, los precios cuidados. A la empresa Pampa, que es un restaurante que trabaja, es pionero en el tema de lo que significa comida para celíacos. A el Instituto de Derecho en materia de derechos justamente de personas con discapacidad del Colegio de Abogados, en su titular Alejandro Palermo. Al CECIAC, con Aviano, con Marcos Aviano, que viene trabajando muchísimo lo que es el acceso al agua. Ha entablado juicios también de demandas contra la provincia, justamente por la falta de cumplimiento con el acceso al agua de distintos barrios. Bueno, numerosas a la empresa Pestite, porque ha decidido trabajar los talles para todos y todas. Y también a partir de la imagen, porque en sus vidrieras se pueden ver maniquíes en detalle grande, gordos. O sea que también, digamos, esto de romper con los esquemas de belleza tradicionales. Así que, bueno, nosotros vemos como un reconocimiento, también se sumó el casco histórico a través de Fabio Acosta, esta institución que se ha formado recientemente y que también trabaja todo lo que sea la promoción de derechos desde usuarios y consumidores. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Conversábamos con Norma López, residente del Consejo Municipal de Rosario, a minutos de haber concluido esta ceremonia de entrega de reconocimiento. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregion.com Gracias. 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 Gracias.